Eveline Goubert aún recuerda el momento cuando conoció por partida doble el amor más grande y el dolor más profundo. Ese día fue madre por primera vez. Tenía 18 años. Tuve problemas de riñones durante todo el embarazo y Nicolás nació setemecino. Y al día siguiente estábamos llamados a junta médica con un parte de tres paros cardiorrespiratorios, probable daño cerebral. Sobre Eveline y su esposo Fabián, recayó una gran responsabilidad. Y la decisión fue pues déjelo ir. ¿Qué hace una mamá de 18 años? Primero con esta responsabilidad y segundo con este duelo tan profundo. Me escondí, no quise salir y cometí el error más grande que es no hablar del tema. Y eso me hizo un daño terrible porque duré cuatro años en una depresión. Sin embargo, su segundo hijo Mateo llegaría a la vida de Eveline para, según ella, sacarla de la desesperanza. Cuando lo cargué así en mi pecho, yo sentí una protección. Yo dije, este bebé viene a protegerme. A mí fue lo que pensé y lo que pensé toda la vida. Y sin esperárselo, llegaría otro regalo para completar la dicha de la familia. No sé cómo, pero el día de mi cumpleaños me entero que estoy embarazada de Alejandra. No lo podíamos creer, pues imagínate, ya habían pasado, ya Mateo tenía 11 años. El día del nacimiento de Alejandra, Eveline pidió a todos los familiares que se retiraran de la habitación del hospital para quedar a solas con sus dos hijos. Y le entrego yo a Alejandra, una chiquitita así, y le dijo, Mate, este es tu regalo, este es el mejor regalo que tu papá y yo podemos hacerte en la vida. Él cogió a esa bebé, lo entendió perfecto y creo que nunca la soltó. ¿Y qué tal era la relación de ambos? Era su héroe absoluto, absoluto. Era una figura muy importante para Alejandra. Con todo ese sueño que habías logrado hacer realidad, un día cualquiera, Alejandra no se siente bien y tienes que llevarla al hospital. La reciben en la clínica y el diagnóstico inicial es gastritis. Confiada, la familia abandonó la clínica en Bogotá, Colombia. Una vez en casa, comenzaron a administrarle a Alejandra, de 11 años, el tratamiento indicado por el doctor. Los síntomas no desaparecen, está como decayendo. Así que el domingo, en la mañana, la llevamos de nuevo a la misma clínica porque vivíamos muy cerca. Los preocupados padres volvieron a llevarla al médico, quien les ratificó el diagnóstico, gastritis. Durante la consulta, algunos eventos inquietaron a Evelina. Salimos todos regañadísimos, como que las mamás son exageradas. Ese día había un partido de Colombia y estaba todo el país. De hecho, el médico había centrado mucha parte de su consulta en el fútbol. Y como a las 4 de la tarde, Alejandra se queda dormida y esa intuición que tú dices de mamá y hijo, esto no es un sueño normal. Por tercera vez, regresaron a la misma clínica. El médico llega diciendo, Alejandra, tiene el azúcar en 570. El normal es 90. Fue terrible porque en ese momento yo me acuerdo que llamé a mi hermano y le dije, Alejandra, se me va a morir. Evelina tiene grabado en su memoria lo que le dijo su hija entonces. Me dice, mamá, mamá, tengo mucho dolor de cabeza. Fueron las últimas palabras que oí de Alejandra. ¿En qué momento te dan la noticia de que Alejandra se fue? La clínica no tenía los especialistas adecuados para atender el caso. Entonces solicitamos permiso a la clínica para llevar un endocrinólogo pediatra particular y es la que nos da la noticia y dice, lo siento mucho, lo siento mucho, Alejandra tiene muerte cerebral. Para Evelina y su esposo, el tiempo pareció retroceder. Y ahí se reactiva toda la memoria de Nicolás, porque otra vez los dos sentados en una junta médica, pidiéndonos que autorizáramos la desconexión de los aparatos que mantenían los signos vitales, pero que realmente Alejandra ya no tenía vida. ¿Qué hace nuevamente una persona para vivir el duelo? Yo tenía dos caminos, o aceptarlo o quedarme ahí en el hueco oscuro, pero en ninguna de los dos casos iba a cambiar el resultado. A Eveline le tocó entonces sobreponerse a su propio dolor para ayudar a su familia. Mateo queda en una depresión terrible, no quiere volver a estudiar. Pero muy lejos de alejarte de ese momento de dolor, te ibas acercando a otro momento muy duro. ¿Qué pasó con Mateo, Evelina? Pues al año exacto de haber partido Alejandra, llevamos a Mateo a la clínica porque estaba presentando unas sudoraciones nocturnas muy fuertes. A las tres horas teníamos el diagnóstico completo de Mateo, pero el diagnóstico era metástasis en los dos pulmones. Con el optimismo intacto, Eveline se enfrentó a la tercera tragedia de su vida. La quimioterapia no funcionó desde el primer esquema. Y Mateo nos sentó un día a su papá y a mí y nos dijo, miren papás, no nos podemos tapar más los ojos. No está funcionando. Esto no es lo que yo quiero. Yo paro acá. Mientras todavía procesaba la decisión de su hijo de suspender el tratamiento, otro golpe sacudió a Eveline, la muerte inesperada de su padre tras sufrir un infarto. Fue ella quien encontró el cadáver. Y un mes después de la muerte de mi papá, llegamos a la clínica, Mateo, en este momento con una neumonía, obviamente cáncer de pulmón y neumonía, pues es el principio del fin. Y el sábado 5 de abril se levanta con una fuerza impresionante, gritando su nombre, ¡Mateo Lineros! A las 5 de la mañana yo quedé en el sofá sentada, un brinco, pero lo que yo sentí fue, se está despidiendo. Había llegado el final para Mateo. Lloré por él y luego de terminar la oración me miró, y me dijo, bueno mamá, ahora sí, a descansar. ¿Qué pasa a partir de ese momento en la vida de una mamá? Todo el pensamiento se nubla. Pues toda mi vida se había ido ahí. Le pedí a Dios muchas veces que me llevara. O sea, pero, por favor, llévame con ellos. Pero pues ya me di cuenta que no es cuando uno quiera tampoco. Evelyn recuerda una mañana cuando amaneció llorando y así estuvo por más de 10 horas. Su teléfono nunca sonó, pues la vida continuaba para el resto del mundo independientemente de su dolor. Fue entonces cuando tomó la decisión de dejar de sufrir y darle un propósito a su vida. Abandonó su trabajo en el área de ventas y emprendió otro camino. Coger mi historia, coger mis dones y mis pasiones que obviamente tenían que ver con la gente y con servir a la gente y liderar y motivar y esto era mi pasión. Y capacitarme para lograr hacer un programa de ayuda a los demás y dejar de ser yo el centro para voltearme hacia las personas. Para que puedan ver diferente y puedan ver una manera diferente de asumir las crisis en la vida y sobreponerse a ellas porque siempre va a haber algo mejor. Sin respeto, los quiero un montón. Hay que ser optimista. Evelyn Goubert se volvió a casar y es feliz en esta nueva etapa de su vida como conferencista y motivadora. Después de cinco años de batalla legal, ganó un proceso judicial por la muerte de su hija Alejandra. El médico que atendió a la pequeña fue sentenciado a 36 meses de prisión por negligencia.